Hola, soy Luis Echarren, director de mercadotecnia para la línea de vacunas de Fibro Animal Health. Y hoy vengo a comentarles sobre la expansión de nuestro portafolio de productos en México. Fibro está introduciendo una línea de vacunas aviares diferenciada e innovadora, elaboradas en su gran mayoría con cepas exclusivas que han demostrado en diferentes países bajo distintos sistemas de producción y ante niveles de desafío variados, ofrecer una sólida protección. Pero no son solo las cepas lo que hace diferente a nuestra propuesta. La línea de vacunas Tavik se presenta en forma de tabletas efervescentes, una tecnología desarrollada por Fibro. Y nuestra gama de vacunas inactivadas y bacterinas ofrecen un mosaico antigénico único que brinda una sólida protección. Fibro llega a México para ofrecer a médicos veterinarios y productores una gama de vacunas que mejorarán la protección, la salud y la productividad de sus parvadas. Consiste en la introducción en su primera etapa de tres biológicos aviares a virus vivo con tecnología de punta. La novedad también aparte de las cepas es la tableta efervescente, su empaque en blister de aluminio que lo hace muy resistente a las variaciones térmicas, es muy seguro y es muy fácil de manejar los desechos una vez utilizando los biológicos. En esta primera etapa estamos lanzando al mercado aviar mexicano una gama de tres que son Newcastle, bronquitis y gumbor. Las tres vacunas aprobaron satisfactoriamente los requisitos de la zagarpa y las pruebas de constatación. La prueba de Tavik H120 generó una protección al 100%. En el caso de la vacuna Tavik Mb para infección de la bolsa de Fabricio, también se logró una cero conversión del 100% y lo mismo sucedió con la vacuna de H120. En cuanto a la ausencia de microorganismos extraños, de contaminación y de un nivel elevado de humedad. En una segunda etapa llegaremos al segmento más grande y de más rápido crecimiento con un paquete de vacunas para aplicarse en la planta incubadora, enfocadas a proteger contra las principales enfermedades como son la infección de la bolsa de Fabricio, la enfermedad de Newcastle y la bronquitis infecciosa. De nuestro portafolio de vacunas contra bronquitis infecciosa estaremos introduciendo Tavik y Bebar, una vacuna elaborada con la cepa 793B que ha demostrado ofrecer una excelente protección cruzada contra cepas heterólogas que comúnmente se encuentran en el campo mexicano y con la gran ventaja de ser una cepa genéticamente muy estable. En una tercera etapa pretendemos introducir dos bacterinas que revolucionarán la protección contra la colitis infecciosa y la salmonellosis avial. La primera, elaborada con 4 cero bars, incluyendo el C3 exclusivo de Fibro. Y la segunda, una bacterina contra salmonella que ofrecerá protección contra salmonella enteritidis y salmonella tifimurium, además de proteger contra salmonella infantis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!